Yo navego happy fumando mi rica mota Bien prendido con mi raza arriba de una tronca Me prendo otro happy de troncho y baño con coca Nadie dice nada, hay respeto pa' mi frota Yo navego happy fumando mi rica mota Bien prendido con mi raza arriba de una tronca Me prendo otro happy de troncho y baño con coca Nadie dice nada, hay respeto pa' mi frota Cierra los dedos del coche, que no se sienta ese queque de la noche Y nada, exhala, puro veneno, a estos perros nadie les pone freno Ave María, fútbol del día, de noche no pasa en el policía Todos comprados como la María, todos comprados como la María Nadie supo comprenderla, la vida que ha llevado el morro Tuvo caído y fracaso, pero todo se olvida con un porro No hay dinero en la cartera, pero tiene lo que nadie Perritas para escoger, en las calles saben cómo está el baile Nadie supo comprenderla, la vida que ha llevado el morro Tuvo caído y fracaso, pero todo se olvida con un porro No hay dinero en la cartera, pero tiene lo que nadie Perritas para escoger, en las calles saben cómo está el baile Respeto en la flota, prendiste la mota, tirate un freestyle Después que te desloca la mota, prendida, fumo sin medidas No me interesa lo que a mí me digan, mi alma se murió Murié junto al Cora, navego perdido sin mirar la hora Solo el humo de la mota, decora, solo el humo de la mota, decora Camino necesito, camino seguro Con mis rosarios de nada me apuro Mota de flip, eso es muy seguro Si yo no traigo, estoy fuerte en un churro La vida es así y no me arrepiento Tengo carnales que sacan de aprietos Por eso así vivo como a nadie Perro de guerra para el que le arde Tengo enemigos, eso es muy normal Tengo carnales para apantallar Me floto solo, también es normal Solo también yo me puedo alocar Si te ocupas algo, te puedo ayudar Pero no me muerdas como animal Quiero paciencia y puedo estallar Y puedo mostrar mi lado criminal Tengo enemigos, eso es muy normal Tengo carnales para apantallar Me floto solo, también es normal Solo también yo me puedo alocar Si te ocupas algo, te puedo ayudar Pero no me muerdas como animal Quiero paciencia y me puedo estallar Y puedo mostrar mi lado criminal